Santo del día Cada 22 de marzo la iglesia conmemora a San Epafrodito Epafrodito parece haber nacido en Filipos Había ido a Roma donde Pablo estaba cautivo para llevarle una nueva colecta de partes de los filipenses Así cayó enfermo de cuidado pero Dios tuvo misericordia de él y no quiso añadir tristeza sobre el alma de Pablo Los mismos filipenses al saber que su emisario estaba enfermo ardían en deseos de volverlo a ver Por lo que Pablo no dudó en separarse de su amado colaborador y lo despidió con una carta para los fieles de Filipos En la carta Pablo rogaba a sus queridos neófitos que recibieran a su compatriota con toda alegría en el Señor Ya que para realizar la misión que le habían encomendado se había visto al borde de la muerte Entregaba su vida para suplir los cuidados que los filipenses no le podían dar Fuera de este auténtico testimonio no se posee otros detalles de la vida de Epafrodito Sin embargo el martirologio romano señala que luego fue obispo de Terracina Enviado por San Pedro cuando este estuvo en Roma y donde bautizó a un buen número de conversos Dejando allí como obispo a Lino y partió a Terracina donde consagró a Epafrodito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!